Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar desperto de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás que lejos estás de mí?